...tema interesante que hoy publica La Mañana de Córdoba, que está interesante para la discusión y ha generado discusión. Dice La Mañana de Córdoba en la tapa, dice, damnificados deben desistir de demandar a la provincia para recibir ayuda oficial. Y obviamente que hay críticas sobre esto y también hay argumentos para sostener por qué razón la provincia le impone una especie de contrato de forma donde la persona que es asistida después desiste de iniciar juicio. Claro, si me demandan no te voy a dar la ayuda. Y porque lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es que han recibido la ayuda, le han reconstruido la casa y después han demandado, es decir, que dos veces tuvo que pagar la provincia. Y al Estado le termina saliendo el doble. Exactamente, al Estado le sale el doble. Desde el gobierno dicen que es una formalidad que exige la Fiscalía de Estado y algunos dicen que esto no sería de alguna manera legal. Pero tiene una parte que uno puede entender como lógica. Obviamente, si la ayuda es deficitaria, bueno, va a ser deficitaria. Pero si a vos te construyen la casa y después vos sos un pícaro y vas y reclamás y los abogados hacen lo que tienen que hacer porque ganarle al Estado no es para nada difícil, bueno, va a tener doble ayuda. Dos veces estamos pagando los ciudadanos. Pero hay una discusión en todo momento. En algunos casos argumentando motivos emocionales. Emocionales, sí, sí, sí. Dice, se me rompió la casa, me la destruyó una explosión como la de Alta Córdoba, por ejemplo. ¿Sí? Dice, bueno, el Estado te ayudó, hiciste de nuevo la casa. Sí, pero yo el estrés que me provocó. Bueno, entonces los abogados, que son bichos y conocen todos los vericultos jurídicos, en base a esa dificultad y esa deficiencia de tipo emocional que te generó semejante impacto, te instalan una demanda también contra el Estado. Seguramente. Y termina el Estado pagando dos veces. Exactamente. Bueno, señores, 9 de 24. En 170 escuelas no comenzaron las clases. No hay clases. Decíamos que en 22 localidades ayer en la mañana no iban a arrancar por los problemas de lluvia, pero además pasa por las goteras, por los pozos negros que están colapsados. No, 170 escuelas que no comenzaron las clases. En Córdoba, en 6 municipales. Muchísimo, ¿no? En Córdoba. Bueno, pasando a otro tema.